que desde que inició la pandemia del COVID-19, nuestra vida ha cambiado de manera radical y hay muchas actividades que se dejaron de realizar por medio al contacto, a la presencia entre varias personas, entre ellos la práctica supervisada para los graduandos. El año pasado esto no fue posible y este año está en suspenso hasta el momento por parte de las autoridades de educación. Incluso también se conoce que han presentado cambios en prácticas docentes y también en seminarios. Derivado de la pandemia generada por el coronavirus, siguen los cambios en los procesos de educación en el país. Este día, en el diario oficial, fueron publicados los acuerdos ministeriales 1652-2021 y el 1653-2021 por parte de la cartera de educación, en los cuales se da a conocer que los graduandos a nivel medio no realizarán prácticas de campo este año, así como algunos cambios en la práctica docente y el seminario. Práctica docente. En el caso de esta práctica, el acuerdo señala que se debe realizar de manera híbrida, es decir, la combinación del aprendizaje en el aula y en casa, con el propósito de brindar seguridad a los estudiantes. También fija las cuatro etapas en que ésta se deberá desarrollar y la puntuación para cada una es del 25%. Práctica supervisada. En el caso de las carreras con periodos semanales asignados, se establece la elaboración de laboratorios bajo la modalidad híbrida y un trabajo final. Este debe ser elaborado en el mes establecido para la práctica en oficina, según el calendario escolar vigente. Este tiene un valor del 55% de la nota final de toda la práctica. Por otro lado, el ministerio establece que para las carreras sin periodos semanales asignados, la fase de práctica se sustituye por un proyecto enfocado en la especialidad de la carrera. Seminario para graduandos. En el caso del seminario, la carrera establece su obligatoriedad en las carreras que se impartan en el nivel de educación media, ciclo de educación diversificada. Asimismo, dice que las carreras que no lo incluyan en su plan de estudios deben desarrollarlo en el último año de la carrera. Además, establece como tema eje fundamental de investigación para este año los objetivos de desarrollo sostenible en el marco del bicentenario. Se organizarán en tres etapas. Proyecto de vida, proyecto de nación, proyecto de investigación. El último con mayor ponderación para el ciclo escolar 2021. Las etapas se desarrollarán en el marco del modelo híbrido o mixto. Prohibiciones. Tanto para el desarrollo del seminario como para la práctica, la cartera educativa señala que está prohibido que los directores de los centros educativos y catedráticos soliciten aportes económicos o en especie a estudiantes, padres de familia o encargados, así como autorizar proyectos de infraestructura dentro o fuera de centros educativos públicos o privados, o para beneficio de personas o entidades particulares, ni para la presentación del seminario en hoteles y otros centros que representen costos para padres de familia.